hola, 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 mucho gusto Jumper, mucho gusto, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Fernanda, Fernanda, ¿y tú? Eliana, hola, hola, el día de hoy estamos ofreciendo 500 mil pesos en efectivo para ver si usted se deja desmaquillar, completa, completa, para que usted se muestre natural, o sea, sin ni una gota de maquillaje, en las redes sociales, no, no, ¿por qué hay usted? y la amiga 500, 500, 500, 500 mil pesos son 500 mil pero ¿quién me fue malgo maquillaje? le costó, le costó subele, subele algo 800 mil pesos no, ya no, ya no no, ya no se asusta 800 mil pesos, un poquito, para mostrarte bueno, subele otro poquito bueno, le voy a decir, le voy a decir un precio lo toma o lo deja le ofrezco todo lo que hay aquí no sé cuánto hay no sé cuánto hay no sé cuánto hay bueno, Luisa la va a desmaquillar, así que esto tiene que ser rápido bueno, pues yo nunca me he desmaquillado, yo no sé qué ver con esto bueno, estas pestañas son costizas ¿por qué no has maquillado? parece un pan pecoso parece un pan pecoso bueno, empecemos la función todo, yo borro las pestañas ¿usted cuánto cree que hay de plata que hay ahí en lo que le ofrecí? la verdad no sé no sé la verdad cuánto hay bueno, empecemos la función ¿se echó qué, se echó qué? un litro de base y unas pestañotas más grandes que las mías ahora acá tenemos seguidores ay no, qué vergüenza no, la verdad no ¿cómo es? hágale con ganas Luisa, usted es peor, usted echa un kilo no no, mentira, no, no pasa nada simplemente vamos a ver igual la mujer es bella con o sin maquillaje con o sin maquillaje con o sin maquillaje ¿le ayudo? no mire, mire mire, mire mire, mire mire, guarda los pañitos ahorita ¿usted qué piensa hacer con la plata? pues la verdad lo primero sería arreglar pues un poco mi casa ah, de acuerdo excelente un aplauso para ella pues bravo y si desmaquillamos a Maribel le ofrezco mil para que se quite el maquillaje ni por 500 quítale esa pestaña, mire pero no, parce, no es bonito es bonito, mire Luisa lo asustan ¿alguno se asusta con Luisa? no, pero vea ella desmaquillada igual es bonita, es igual parece las Kardashian ay, mire, mire no, no es fea pose, pose es bonita, mire todo, todo hasta el último le tiene que quitar mire la hermosa mire la hermosa no, ya nunca se ha visto desmaquillada estoy ofreciendo mil pesos para que se desmaquillada mire la hermosa mire la hermosa mire la hermosa mire la hermosa qué bonita qué bonita a ver, a ver de lado a lado ¿ustedes qué creen? ¿que ella sin maquillaje es bonita o no? sí ah, bueno un aplauso para ella que mejor dicho esto es grave y le voy a decir ¿sí está clarito? sí en lo que yo le ofrecí vamos a ver cuánto hay hay, pero qué bonita hay 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 un millón uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis oiga ay, qué bendición si ustedes qué opinan vamos a seguir desmaquillando a la gente para que ustedes vean en realidad como se ven, para mí ella es bonita vas a ver que lisa, terminamos oiga oiga, no terminamos bueno, digan chao